La pandemia agudizó los desafíos que enfrenta el sector educativo en el mundo y especialmente en Colombia. Un estudio del Banco Mundial muestra que, en el mundo, el 70% de los niños de 10 años no puede leer o no entiende lo que lee. A nivel socioemocional, también son grandes los retos. La soledad e incertidumbre que trajo el largo confinamiento que vivimos dejó fuertes impactos en salud mental de estudiantes, docentes y familiares. La crisis educativa actual, agudizada por la pandemia, requiere medidas audaces. Por eso, convocamos a una gran movilización por la educación para la justicia social. El programa Viva la Escuela, voluntariado por la transformación de la educación en Colombia, convoca a estudiantes de las escuelas normales superiores y de universidades a que hagan sus prácticas o pasantías en las escuelas y secretarías de educación que más lo necesiten. Una experiencia que seguro transformará la vida de todas las comunidades educativas. Sabemos del inmenso compromiso de los jóvenes con la construcción de un país más digno y justo. El proyecto Viva la Escuela es una oportunidad única para que los jóvenes se involucren en las transformaciones que el país requiere. Invito a las escuelas normales superiores y universidades a que postulen a sus estudiantes como voluntarios y así se sumen a esta movilización social, que no solo reducirá los rezagos educativos, sino que también hará de la escuela el epicentro para la transformación social y cultural.